El certamen folclórico de duos y solistas, esto está en el marco del cuarto festival de la empanada y el vino, se cumple el cuarto de la empanada y el vino y es el tercero este año del certamen de duos y solistas que está oficiado y fomentado por la dirección de cultura de la intendencia. Bueno, se pueden anotar por mail al mail de la coordinadora de comisiones de fomento, que somos la entidad organizadora del festival, tienen que enviar archivos de audio en formato MP3, con los datos por supuesto, de ahí se hace una preselección por el jurado y los seleccionados concursan en el escenario el día 17 de noviembre. Esto fue una idea que surgió en el segundo año de la fiesta de la empanada y el vino, que nos pareció muy interesante, por lo que hoy decía Alfredo Fernández, darle la oportunidad a gente que canta bien, gente de Canelone, la mayoría, la gran mayoría, que se pueda presentar y darle una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De hacerse conocer, de disfrutar de lo que hacen cantando, pero además también de participar de un evento nacional. Ese es el premio, el premio es la Dirección General de Cultura, la Intendencia los manda, representando a Canelone, a un festival. El de Durán ya no se hace más, lo que estamos enviándose al de 33, que es el más grande del país, de canto. Muy bueno también lo que se habló acá, de que sea el tema folclore, porque también tiene mucho que ver con la empanada y el vino, y lo que se intenta desde la comisión organizadora. Lo único que falta aportar, me parece, es que esta fiesta de progreso es generada desde la propia sociedad, pero son muchos colectivos que se juntan y que hoy lo tienen como una cuestión propia. Y que habla de que se colocó una barra grande de gente, y eso lo tenemos que cuidar y mucho, que hay que cuidar ese tipo de... Todas las tenemos, todas las efectividades que tenemos, hay que apoyarlas, pero cuando son de esta forma, no solo la asegura permanencia, sino también que se involucre toda la gente, y me consta, porque las veces que yo, está siendo bien, ya que el progreso responde, y nuestras localidades piden señales para fortalecer su identidad. Y lo cultural creo que es uno de los objetivos, así que, o es una de las herramientas como para que esto suceda, o capaz que el vehículo. Gracias por ver el video.